...de Das Indomie, que lo voy a acompañar en las dos obras. ¿Cómo que me pasa en la guitarra? ¿Cuándo? Te amo. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con Das Indomie. Das Indomie Das Indomie Das Indomie Entonces, en este caso, es que el fin hizo el acompañamiento de la obra en la segunda, en cambio, es de hacer la melodía. Y yo le acompaño a ella. 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 Bueno, muchas gracias. Y yo le acompaño a ella. 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 Y yo le acompaño a ella.